Y hoy vamos a celebrar en grande nuestro aniversario del municipio de Nazacara. Allá hay provincia Pacajes, allá hay municipio de Nazacara. Que había hecho 37 giros por 51 millones de dólares. Ah, eso sí es plata sospechosa. 51 millones de dólares. No nos prenda la mano, mis hermanos, para firmar. Porque el pueblo nos ha elegido para trabajar a los diputados. No para servirnos, para servirles a ustedes, mis hermanos. Nosotros hemos entrado a trabajar al pueblo boliviano para servir, no para servirnos. Tengo entendido también que hay un colega diputado por ahí coseteando cómo truncarlo a Guaytari. Bueno, ayer hizo declaraciones Israel Guaytari y abrió un poquito la caja de Pandora. Y apuntó a dos personajes. Esto es Cabildeo Digital. Ahora sí, al tema de Guaytari. Las fechas son importantísimas, Amal. La investigación que hace la UIF data de septiembre de 2023. Emite, según lo que se ha informado, un informe en octubre del año pasado. Guaytari fue elegido presidente de la Cámara de Diputados en noviembre de 2023. O sea que tendría que haber sabido que estaba siendo investigado por la Unidad de Investigaciones Financieras dos meses antes de su posición. Tal vez no, por ahí esta unidad te investiga y no te informa porque no presumen inocencia. Nunca citan al afectado y decir, señor, ¿qué ha pasado? ¿De dónde ha sacado usted la plata para comprarse el terrenito? Nunca. Somos todos culpables. De entrada somos todos culpables. O sea, tal vez ni se enteró que estaba investigado. Entonces, no sé si es ese documento oficial hasta ahorita. Yo, por ejemplo, hemos visto un embretado de Fiscalía Departamental. Eso habla del mes de enero del 2024. Pero, ¿a qué mes ya estamos? Importante, si es que tuviera denuncia, tienen que expresar. Y al final, una vez tenga conocimiento yo, ¿no? Sin previo conocimiento de mí, se está actuando desde ese lado, yo tendría que tomar decisiones. Mientras no tengamos conocimiento, no puedo yo enter un criterio contrario. Yo presumo, inclusive del mes del año pasado, en redes sociales me inculcaron que yo estaba procesado o estoy incluido en temas de los robos de vehículos de Chile. Y eso ha sido público que yo regalé un auto robado en el norte de Potosí. Son especulaciones que sale que ese auto regalado fuera robado en Chile. Son especulaciones que salen. Pero, sin embargo, cuando no tengamos información clara, no vamos a meter un criterio. Si es que tuviera conocimiento, no, yo no puedo detallar. Eso más bien hay que investigar qué redes ha publicado. Y esas redes, ¿quién maneja? Ahí lo vamos a identificar, ¿no es cierto? Y no puede ser tan cobarde prestarse a ese tipo de redes sociales. No, ese es un juego. No comparto eso. Pero pensamos, pensamos de que este tema tiene que esclarecerse. Esta presidencia jamás se metería en hechos de corrupción. Bueno, ayer hizo declaraciones Israel Huaytari y abrió un poquito la caja de Pandora. Y apuntó a dos personajes. Apuntó al diputado Juan José Jauregui, que es en este momento presidente de la Comisión de Constitución. Y dejó entrever de que él podría haber pasado toda esta información. Porque él tenía interés de ser presidente de la Cámara de Diputados y que le falló el plan. Tengo entendido también de que hay un colega diputado por ahí coseteando cómo truncarlo a Huaytari. De que yo soy el rival de todos. No, ¿no? En cualquier escenario, Huaytari va a seguir derrotando. En político, orgánico, no hay ningún problema. Esta guerra sucia es de cobardía. ¿Ya? Entonces, no sé si es ese documento oficial. Hasta ahorita yo, por ejemplo, hemos visto un embretado de Fiscalía Departamental. Eso habla del mes de enero del 2024. Pero aquí en mes ya estamos, ¿no? Importante, si tuviera denuncia, tienen que expresar. Huaytari no es politiquero, tampoco vive de la política. Inclusive esta autoridad puede levantar el secreto bancario. No hay ningún problema y no hay miedo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros presumimos. De cobardía están coseteando para truncarlo. ¿No nos llama la atención? También apuntó a sus colegas, al expresidente de la Cámara Baja, que algo pasó, ya no repitió la presidencia y se convirtió en jefe de bancada. Estoy hablando del señor Jerjes Mercado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, que alguien pasó la información oficiosamente a la UIF. La UIF, sin decirle nada, a Huaytari comenzó a investigarlo. Pero emitió un informe, Huaytari dice, nunca me notificaron con el famoso informe y hace poquito ha pasado a manos de la Fiscalía Departamental de la Paz. Él cree que hay un interés por descalificarlo, por hacerlo ver como un corrupto y que dice que no tiene miedo, que va a enfrentar cualquier tipo de proceso, porque además que no ha sido autoridad antes, no ha sido ni alcalde, ni asambleísta, ni parlamentar. Entonces, no tienen por qué, no tengo miedo para que me investiguen en Huaytari. Entonces, ¿qué se abre, Amalia? Se abre una pugna interna en el arsismo. O sea, la pelea no solamente es entre vistas y arsistas. La pelea también es entre gente que en este momento está detentando el poder. No, eso es seguro, eso es seguro. Pero esta unidad no necesita que le manden el papelito, es simplemente que le manden la orden, investigue a tal. Es una orden de arriba. Porque la información, la declaración ante la Contraloría está en la web, cacho. Es información pública, de tal modo que lo que recibe esta unidad de investigación financiera es la orden. La pregunta es quién dio la orden, ¿no? De que hay pugna interna, en eso tienes toda la razón. Entre los nuevos ricos del MAS, eso es porque hay nuevos ricos. Este señor José Rengil Terrazas. Somos pacajeños y hombres águilas, luchadoras, y hoy vamos a celebrar en grande nuestro aniversario del municipio de Nazacara. Hayaya, provincia de Pacajes. Hayaya, municipio de Nazacara. ...la titánica de nuestro querido departamento de la paz. Así mismo también quiero saludarlos. Tenemos aún también otro, tanto más, unos 100 más para poder entregar, pero estamos retrasando al año, vamos a ir entregando. Porque no es fácil también poder recaudar o poder hacer incentivos desde ladrillos. Como verás, hacemos gestión y también parte del diputado es apoyo, voluntario, que siempre hacemos. Nosotros hemos entrado a trabajar al pueblo boliviano para servir, no para servirnos. Y por eso es que nosotros hacemos esta entrega, la ayuda. No nos prendo la mano, mis hermanos, para firmar. Porque el pueblo nos ha elegido para trabajar a los diputados. No para servirnos, para servirnos a ustedes, mis hermanos. Más hermanos, yo son diputados que siempre llegan a las provincias con algo. No me alcanzo, porque tengo que llegar con algo. Ese día que llegue, también voy a llegar ladrillos para las ejecutivas. Ejecutivas también necesitan, por si se den. Se van a tener ladrillos, mis hermanos, ejecutivas y ejecutivas, mis hermanos. Como ahora estamos llegando con computadoras. Y por eso de corazón, mi querido Richard Solano, estamos llegando a todos los lugares. Al lugar. No, es diputado suplente. Se dijo que había hecho 37 giros por 51 millones de dólares. Ah, eso sí es plata sospechosa. 51 millones de dólares, ¿no? No uno, sino 51 millones de dólares. Y este señor declara, muy suelto de cuerpo, y dice, sí, yo me he dedicado a la internación y venta de vehículos chutos. O sea, es una confesión delictiva, ¿no? Lo investigaron, estuvo en la fiscalía y lo soltaron. Con 51 millones de dólares tienes para pagar, mira, a todo el poder judicial junto. De tal modo que está libre. Pero esta es la gente que ha hecho plata, ¿no? No es, son los del ahora, es cuando. Estos son los ricos. 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 Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.